hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde en el cual ustedes están viendo mi cara porque acá está muy difícil está muy está muy difícil la cosa en los distintos puntos de acá de chile sobre todo acá en santiago de chile la región metropolitana debido a que por esto del por esto del alza en el precio del pasaje del metro y bueno y también no solamente no solamente hay no solamente hay problemas acá en santiago sino que también en otras regiones tales como valparaíso la región del vio vio o la región de o la región de coquimbo o la región del o la región del libertador bernardo higgins entre otras y bueno bueno espero que se pueda solucionar luego este problema que ha afectado a mi querido país chile así que espero que espero que el gobierno del presidente piñera haga algo de una vez por todas para que se solucione y bueno eso eso quería decirles quería decirle que estoy muy bien acá en mi casa y con esto me despido adiós camifuera chao